esta mañana estuve mirando por la ventana con el teléfono en la mano y la montaña más grande se comparan con el amor de mis hermanos sale el sol un día nuevo acabas de comenzar nuevas historias hay que contar me siento el actor principal de esta película ya que nada me puede parar sale el sol un día nuevo acabas de comenzar nuevas historias hay que contar me siento el actor principal de esta película ya que nada me puede parar y ya nadie me parará cuando estoy con mis hermanos yo me siento genial se siente distinto cuando hay gente que te apoyará si sientes mejor cuando sabes que la voy a regar estoy para mí solo pienso en lo que quiero conseguir la gente que me acompaña y que me hace feliz como picasa su hora david m1 el color que me brindan a mí acercándome cada vez más a lo que quiero vivir esta mañana estuve mirando por la ventana con el teléfono en la mano y la montaña más grande se comparan con el amor de mis hermanos sale el sol un día nuevo acaba de comenzar nuevas historias hay que contar me siento el actor principal de esta película ya que nada me puede parar sale el solo un día nuevo acaba de comenzar nuevas historias hay que contar me siento el actor principal de esta película ya que nada me puede parar para dejarte tocar dejate tocar a no acompañar a no acompañar a no acompañar vamos a andar todo allá esperate ¡Gracias!